y mucho más inteligente en esas lecturas defensivas, Gonzalo. Al final es normal que en cualquiera de esos informes técnicos te hablen del papel abrasivo en defensa de Bridges, Anunobi y Hart, hasta incluso proteger su casillero de faltas. Aunque aquí la prueba real, yo creo que la final para completar ese examen pues va a ser Michel Robinson. O sea, verlo con y sin él. Es que en algún momento los va a juntar, Gonzalo. Y ahí vamos a comenzar a desvelar si habrá otro movimiento extra de gerencia o si no va a ser necesario. Porque pasar a Towns al 4 y ver cómo se comportan los quintetos, qué efecto sigue teniendo Michel ahí, pues obviamente es algo por ver. Ojo, lo estamos diciendo y que nadie le entierre. Robinson en buen estado es un jugador de un valor altísimo, sobre todo por su capacidad de corrección de tiros cerca al aro y, ojo, su altísima influencia en el rebote de ataque. Si estuviese bien, podría despreocupar casi por completo a Towns atrás y de paso lanzar opciones a quintetos enormes. Gonzalo con dos aleros grandes y otros dos interiores. Los Knicks tienen herramientas para poder ir grande o ir muy grande, cosa que ayudaría a Tibbs a marcar ritmo a partir de su defensa y control de los aros, que sería el escenario ideal. Pero necesitan calibrar, Gonzalo, cómo está Robinson y cómo mezcla con Towns. Y eso puede marcar qué tipo de camino vayan a coger los Knicks desde ahí. Pero es normal preguntarse por esa incógnita mayor, que es lo que ocurre cuando no está Michel Robinson y has perdido a Hartenstein. Y que en esa soledad como cinco, pues se termine corriendo el riesgo de abrirle costuras y de paso al equipo. Pero ya digo que hay tiempo para evaluarlo todo. Incluso puedes mostrarte cauto si metes otra vez mano al mercado, que había quien se preguntaba en ese peor caso, y al final ¿con qué te haces? ¿Con un protector de aro sin tiro? ¿O con un nuevo tirador alto sin mucho éxito atrás? Bueno, si me preguntas a mí, dame una réplica de Gobert, o sea, dame algo parecido a Mitch, dame algo que proteja el aro y reduzca un poco los riesgos de Towns. Hartenstein de vuelta, Gonzalo, ¿no? Igual, no sé, otra pieza versátil desde el banquillo. Desde luego. Un veterano que sepas que cumple, aunque no te vaya a dar un gran desequilibrio. Bueno, las combinaciones son muchas, obviamente. Pero que no sea Gibson, ¿eh? Que ya le queremos mucho, pero ya. Hay que esperar otra nueva llegada de Takipson, efectivamente. Pero hay que ver y hay que probar, porque las combinaciones van a ser muchísimas, Gonzalo. Y creo, sinceramente, además, que más que Towns, esas combinaciones las va a marcar Mitchell Robinson. Porque si él está bien, creo que abre el escenario ideal para Thibodeau y el que, de paso, puede hacer a los Knicks más peligrosos de todos, Gonzalo. Porque no hay que subestimar el enorme castigo deportivo y mental, digo, que supone para un rival el permanente temor a que te pulvericen en tu aro con segundas opciones. Y, ojo, Mitchell Robinson en eso, es un top 3 en NBA. Pues hasta aquí un poco esa ecuación Towns en los nuevos Knicks. Vamos a dedicarnos ahora un poco más al jugador, a su perfil, a su pasado y también a esa incógnita que siempre ha sido. Hawes es wide open, right? We've got to veer back and got to get them. And a long rebound. Our guards got to get those. Come on. Hey, got it. We've got to go.